Buenas tardes, buenas tardes mis amigos de YouTube. Bueno, aquí ya cayendo la tarde, voy a echarle la comida ahora mismo a los conejos. Y decidí grabarle un videito para que vayan viendo el avance de los conejitos, los amigos que me han preguntado. Ese blanco que se ve allá atrás es un California pura raza que ayer fui al criadero, donde yo compro mis sementales para pie de cría. Donde yo voy renovando la raza, traje ese California pura raza que ven allá atrás. Blanco con las orejas negras, tiene su tatuaje, su chip, un conejo muy, de muy buena línea de sangre. Hijo de conejos campeones que han ganado campeonato aquí en el Arba ahora mismo. Y un conejo con muy buen pedigrí. Estos que están al frente son los hijos de mi coneja roja, gigante, que ya ustedes lo han visto en otro de mis videos. Y voy a echarle la comida ahora y les eché un poquito de hoja de plátano ahí, para que ustedes vean lo lindo que están. Yo sé que soy como un padre hablando de sus hijos, pero yo no me aburro de ver la hermosura de mis conejos y quiero compartirlo siempre con ustedes. Miren ese ejemplar que tengo ahí, que ya lo tengo seleccionado para pie de cría. Tiene ya su presilla puesta en su oreja. Es una conejita roja, parda. Miren la línea, mis amigos, los que son amantes de la cría de conejos, conejos de carne. Miren el pernil que trae ese animalito. Ya tiene ya sus tres o cuatro libras. Y apenas está casi que recién destetado. Miren el pernil que tiene, miren el lomo. Miren desde arriba cómo luce ese animalito, miren. Yo sé que es sensible para las personas que lo ven como una mascota. Recuerden siempre que yo siempre digo que yo lo veo como un animal de carne, no lo veo como una mascota. Y en base a eso me refiero directamente sobre este conejito. Miren, las orejitas ahora son un poquito más grandes porque ellos siempre salen con orejas un poco más grandes. A medida que van creciendo, la oreja se le ajusta al cuerpo, sigue creciendo su cuerpo y ya las orejas dejan de crecer. Ahí se ve un poquito orejoncito, pero ella usualmente no tiene ese tamaño de oreja regularmente. Es una oreja chiquita. Miren para allá, miren para allá, saliéndose de la jaula. Esto es una sección de destete que tengo aquí. Y decidí grabar esto para que ustedes lo vieran. Lo lindo que está. Aquel rojo que está allá atrás, lo traje ayer también del criadero profesional al que voy a buscar pie de cría. Traje este californio, pura raza. Traje el Nueva Zelanda rojo que está detrás. Ese que viene ahora ahí, miren. Tiene su tatuaje y su chip también. Un conejo muy buen pedigrí. Para refrescar mi raza. Estos son otros que ya destete de la coneja 023 que ya se han enseñado uno u otro de mis videos. Muy lindos estos otros cinco conejos. Miren qué clase pinta traen. Los que son amantes de la buena raza. Miren el lomo de ese conejito también. Miren la forma recogido, cuerpo chiquito, pata chiquita. Este conejito blanco pequeñito y ya la buena figura que trae. Estos son los hijos de tamborina, los que siguen el canal. Ya están destetados, están apartes en su jaula. Miren para eso. Oye muchachos, coba para dentro. Coba con su grupo, para dentro. Ahí se cae. Ahí están los 10 hijos de tamborina. Mi coneja chinchilla gigante americana cruzada con mi conejo Nueva Zelanda blanco. Uno de mis conejos Nueva Zelanda blanco. Pura raza. Ayer también traje uno, otro más Nueva Zelanda blanco de una línea diferente. Muy buen conejo. Muy buen pedigrí. Un conejo ya un poco adulto, un conejo de dos años. Pero yo estaba detrás de esa línea y la única opción que tuve fue tomar ya un conejo adulto que prácticamente está ya para descartarse. Y ellos no están dispuestos a vender la nueva sangre. Y yo me conformo con un conejo adulto porque de ahí voy a sacar, digamos que voy a sacar 8 o 10 machos para mí. Y saco 25 o 30 madres. Ya descarto ese macho que definitivamente está un poquito viejo. Pero no tuve otra opción más que buscar, buscando esa línea, una línea de campeones. Conejo Nueva Zelanda blanco. Mantienen las 10, 12 libras. Conejo muy bueno para carne. Yo estaba detrás de esa línea. Y bueno, ayer estuvo la oportunidad de comprar un que fuera adulto. Pero voy a tener la línea de sangre de ese conejo que yo quería. Oye, usted no es de aquí. Coja para atrás. Coja para atrás, muchachos. De otra línea. De otra conejita. Esta coneja nada más logró 4. Y ahora las dejo aquí atrás. Y voy teniendo, ¿cómo se llama esto? Todas las aulas separadas, todas las líneas separadas. Ahí me falta uno. Son 4, veo 3 nada más. Creo que se me ligó con uno de estos que están aquí. Así que ahí tenemos un problema. Hay que ponerse a buscar ahora. ¿Quién fue el que se cruzó con los hijos de tamborina? ¡Ay, mamá! Tarea, tarea para ahora cuando cuelgue aquí el video. Pero yo lo encuentro. Porque sí, tiene su sutil diferencia, pero la tiene. De la manera que se va a comportarla ahí, yo voy a saber cuál es. Pero por si o por no, vamos a cerrar aquí para evitar que aquellos muchachos vengan para acá. Entonces nada, aquí ya ven estos otros 4. 5 que hay aquí. Miren estos otros, siguen buscando hojas de plátano. Desesperadamente. Pero miren qué lindos están, miren qué clase de línea. Más hermosa, no sé si ustedes opinan lo mismo. Los amigos que son expertos, que son conocedores. Vayan observando ahí y me dejan saber qué opinan de esta nueva línea. Los hijos de la roja. Como siempre les digo, oiga usted, coja para adentro, muchacho. Es muy caro que me salga usted. ¡Coba para ahí! Tengo que separarlo y ponerlo ya en su bolita aparte. Pero como es un conejito joven, relativamente joven, tiene... Creo que tiene 100 días. Ayer tenía 100 días, 101 días, 3 meses y pico. Ya ahora a los 4 meses y medio, 5 meses. Él empieza ya... A fertilizar y hay que apartarlo en su jaula. Empieza a fajarse con los machos que hay ahí. Empiezan a ponerse pesados, como decimos nosotros. Y hay que darle su jaula independiente. Esto es un conejo rojo. De la línea gigante de Flandes. Es un amigo, se lo tengo aquí separado. Para regalárselo porque... Yo como siempre he hecho, no me gusta esta línea grande. Un conejito... Tres meses y pico. Y miren el tamaño que tiene ese... Se lo traje de un criadero de gigantes de Flandes que hay aquí en el área. Unas personas que eran muy ancianas ya se retiraron y... Obtuve ese conejito de ahí, de ese lugar. Pero no quiero esa línea aquí en la casa y... Lo tengo separado para un regalo solamente. Así que una vez más, para que vean estos muchachos. Estos por aquí. Miren que alegres están estos otros. Recuerden, mis amigos, criar sus conejitos. Como les acabé de decir en la línea de... Hablando de... De los codornices. Usted cría... Cuatro o cinco conejas hembra. Un macho. Dos machos. Cincuenta, sesenta, codornices. Cuarenta y cinco. Treinta. La que usted crea que pueda con su patio. Seis o siete gallinas. Sin gallo. Si es que no puede por el problema del canto. Menos que le ponga el collar. Que he hablado también en mis videos. Y... Cuatro o cinco o seis gallinas. Cuatro conejas hembra. Dos machos. Cincuenta, sesenta, setenta codornices. Y yo le puedo asegurar que usted... Va a ser independientemente... Eh... Toda su proteína la va a tener independientemente de los supermercados. No va a necesitar más ir a un supermercado a buscar proteína. Todo la va a producir usted. Así que nada, mis amigos de YouTube. Ahí se los dejo. Solo para compartir esta belleza. Estaba echando comida ahora y me impiré. Oye. Coge para atrás, muchachos. Ya de ahí uno ligado, oye. Solamente para que ustedes lo vieran. Tarea del día. Encontrar... El forro que hay aquí. En los conejos de tamborina. Y los hijos de 020 que están aquí. Unas conejas de Nueva Zelanda. Blanca, pura raza. Usaba con uno de mis conejos de Nueva Zelanda, pura raza. Se acaba de ligar... Con los hijos de tamborina. Chinchilla gigante americana. Con cincuenta por ciento... De... De Nueva Zelanda blanca. ¿Dónde está el forro? A ver, adivinen ahí. Yo lo encuentro, no se preocupen. Él ahora se aísla. Porque él está hermanado con su... Sus tres hermanitos de acá. Él se aísla. Algo raro tiene que hacer. En el tamaño que yo sé que va a estar más chiquito. Tengo la difícil tarea. Miren, miren, miren. Escapándose todo el mundo aquí. Oye. Para atrás todo el mundo. Bueno. Ahí se los dejo, mis amigos de YouTube. Como ven, tengo un problema aquí. Saludos, bendiciones. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!